¿Qué es la Secretaría de la Defensa Nacional? Ante los cuestionamientos acerca del video en el que sucede la captura del hijo del Chapo Guzmán, Obrador aseguró que los sucesos en torno a la indagatoria a elementos del ejército infringieron la disciplina militar. Vamos a solicitar a la Secretaría de la Defensa que nos informe cómo va el caso y si tiene la información que ustedes solicitaron y si la tiene que se las entregue. Esto dijo López, pero mire usted cree que van a entregar la información, yo creo que no, por una razón elemental, no han querido decir siquiera quién dio la orden de liberarlo. No han reconocido siquiera que los tienen agarrados de ya sabe dónde, ¿no? Entonces usted cree que van a... no, por supuesto que no. Y bueno, a propósito de este asunto, mire aquí viene el tema de... el siguiente tema es el de los migrantes. Mire, durante años, la señora Rosario Ibarra de Piedra fue emblema de los derechos humanos en México. Por décadas la señora Ibarra era la representante número uno en México y una de las más importantes representantes del mundo en la defensa de los derechos humanos. Hoy su hija, la señora Rosario Piedra Ibarra, es una piedra y no hace absolutamente nada para defender los derechos humanos, no sólo de los migrantes, sino de los mexicanos. Este problema de la crisis de salud es un problema que atenta contra los derechos humanos fundamentales. El derecho de los niños a tener, de los niños con cáncer a tener medicamentos, el derecho a la salud, el derecho que tenemos a que el Estado nos atienda. Ese es un mandato incluso constitucional. Y todo el mundo se hace güey. ¿Qué ha dicho la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Nada. ¿Qué ha dicho sobre los migrantes? Nada. Y encima salen con la estulticia, con la estupidez, de decir, es que los apaleamos para cuidarlos y protegerlos. No mames. Mire, resulta muy curioso que en coro los integrantes del gobierno de López Obrador descalifican las críticas al operativo que hizo la Guardia Nacional en contra de los migrantes. Operativo que dejó a México mal parado frente al mundo, luego de ver la persecución y el maltrato a los migrantes centroamericanos. El canciller Marcelo Lebrard aseguró que la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración respetaron los derechos humanos de los migrantes en los hechos acontecidos el lunes en la frontera. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOP, Alejandro Encinas, minimizó la crítica situación con los migrantes y expuso que si bien hubo un enfrentamiento entre migrantes y elementos de la Guardia Nacional que buscaban ingresar a México por la frontera de Guatemala, no hay una crisis migratoria. No,komite. ¡Gracias!